Barbosa se caracteriza por su dinámica comercial, pero sustentada por los microempresarios. ¿Qué tienen que decirle a ellos los candidatos a la alcaldía? La contratación está parasitando la economía local, entonces vamos a trabajar con los empresarios y con los contratistas barboseñas. Vamos a brindarle al empresario un clima de seguridad total. También debemos trabajar y poner nuestros productos traspasando fronteras, como un ejemplo vivo y palpable la empresa y la fábrica de bocadillos El Éxito, donde su producto final está al otro lado, está abriendo mercados internacionales, está cruzando fronteras gracias a un proyecto gestionado por Marco Alirio Cortés Torres con la comunidad política europea. Y finalmente vamos a generar un respaldo, un apalancamiento para brindar garantías y generar un respaldo financiero. Estamos desarrollando en nuestra propuesta de gobierno el fortalecimiento de la industria turística como eje primordial del desarrollo de la ciudad. Vamos a fortalecer la industria de la guayaba, todo lo que es el proceso de la producción y desarrollo final del bocadillo. También vamos a hacer énfasis en el sector avícola, ya que nuestra ciudad y nuestra región permite que el desarrollo de este sector avícola se pueda dar de una mejor manera. También vamos a fortalecer con recursos de toda la orbe, de todos los sectores, el sector cafetero, ya que se encuentra un poco estancado en el desarrollo de nuestra ciudad y que a través del tiempo ha dinamizado nuestro desarrollo económico. Bueno, en primera instancia vamos a crear el parque del mecánico, esto dado las buenas expectativas que tienen los mecánicos del municipio de Barbosa. En segundo vamos a crear una infraestructura turística entre los privados con el apoyo de la administración municipal. En tercer punto vamos a trabajar de la mano con las mujeres microempresarias del municipio de Barbosa, suministrándole materia prima para sus labores. Y finalmente vamos a hacer un proyecto para la creación de una empresa de economía mixta que maneje el jardín en el corregimiento de SITE a través de unos viveros también con empresas de economía mixta. Tres aspectos. Uno, capital semilla con estudiantes del SENA, estudiantes de la UIS, para que estos estudiantes tengan generación de empleo. Ellos son los que van a generar empleo, la administración no puede generar 30 mil empleos en Barbosa, ellos lo pueden hacer. Dos, aspecto de industria ya constituida, bocadilleros, paneleros, tienen un problema en este momento que es legalizar lo de calderas, los filtros para no contaminación del medio ambiente. Como partido verde nos corresponde ayudar, gestionar y apoyarlos a ellos para que legalicen esta parte. Y tercero, muy importante, la seguridad de nuestro municipio. En este aspecto nosotros vamos a gestionar con la policía, a darle los recursos, las herramientas que ellos les corresponden para que nuestro municipio sea seguro y vengan inversionistas a que Barbosa sea próspera en cuanto a empresa, empleo y turismo, que es lo que nos caracteriza y comercio. El sector empresarial del municipio de Barbosa es más importante, gracias a que el 80% del municipio se debe al comercio de Barbosa. Y decirles que son cuatro ejes importantes, el turismo, el comercio, la industria y también la construcción. Decirles que dentro del plan de desarrollo que se va a plasmar a partir del programa de gobierno es importante tener en cuenta estos cuatro sedes. Decirles que la terminación del hospital integrado San Bernardo, gracias a los recursos que dio el gobernador de Santander, es importante dinamizar la economía. También el centro de acopio del municipio de Barbosa, el cual permite que hoy los barboseños tengan el jalonamiento de la empresa en el municipio de Barbosa.